Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa al socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Oh Dios, que eres el premio, la corona y la suerte de todos tus soldados. Líbranos de los lazos de las culpas por este mártir a quien hoy cantamos. Él conoció la hiel que está escondida en la miel de los goces de este suelo. Y por no haber cedido a sus encantos, está gozándolo del cielo eterno. Él afrontó con ánimo seguro lo que sufrió con varonil coraje y consiguió los celestes dones al derramar por ti su noble sangre. Oh, piadosísimo Señor de todo, te suplicamos con humilde ruego que en el día del triunfo de este mártir perdones los pecados de tus siervos. Gloria eterna al divino Jesucristo, que nació de una virgen impecable. Y gloria eterna al santo Paracleto. Y gloria eterna al sempiterno Padre. Amén. Antífona. El Señor se complace en los justos. Salmo 10. Al Señor me acojo. ¿Por qué me decís? Escapa como un pájaro al monte porque los malvados tensan el arco, ajustan las aetas a la cuerda para disparar en la sombra contra los buenos. Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus púpilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, Él lo detesta. Hará llover sobre los malvados ascoas y azufre. Les tocará en suerte un viento huracanado. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor se complace en los justos. Antífona. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Salmo 14. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al limpio y honra a los que le temen al Señor. El que no retracta lo que juró aún en daño propio. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos son los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Cántico, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunden al alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Lectura de la primera carta de Pedro Queridos hermanos, estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo, si os ultrajan por el nombre de Cristo dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Responsorio Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado respiro. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado respiro. No refinaste como refinan la plata, pero nos has dado respiro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado respiro. Antífona Los santos tienen su morada en el reino de Dios y allí han encontrado descanso eterno. Cántico Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. Los santos tienen su morada en el reino de Dios, y allí han encontrado descanso eterno. Preces, en esta hora en la que el Señor cenando con sus discípulos presentó al Padre su propia vida, que luego entregó en la cruz, aclamemos al Rey de los mártires diciendo, Te glorificamos Señor, te damos gracias Señor, principio, ejemplo y Rey de los mártires, porque nos amaste hasta el extremo. Te glorificamos Señor, te glorificamos Señor, porque nos cesas de llamar a los pecadores arrepentidos y les das parte en los premios de tu reino. Te glorificamos Señor, te damos gracias Señor, porque hoy hemos ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados, la sangre de la alianza nueva y eterna. Te glorificamos Señor, te damos gracias Señor, porque con tu gracia nos has dado perseverar en la fe durante el día que ahora termina. Te glorificamos Señor, te damos gracias Señor, porque has asociado a nuestros hermanos difuntos a tu muerte. Te glorificamos Señor, dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Jesús, que la intervención de tu mártir San Bonifacio nos ayude a mantener con firmeza y a proclamar con nuestras obras aquella misma fe que él predicó con su palabra y testimonio con su sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.